Son las voces de los habitantes de la campanera, luego que las autoridades revelaran el principal sospechoso de asesinar a una niña de 7 años. Es Edwin Alvarado Lazo, de 50 años. De acuerdo a las investigaciones, en horas de la noche del 9 de octubre, él secuestró a la menor. Horas después, madres se organizaron para buscar a la niña. Sin embargo, el siguiente día, es decir, el martes 10 de octubre, el cuerpo fue encontrado dentro de un costal. Alvarado Lazo tiene antecedentes de violencia contra la mujer desde 2001. El móvil del crimen, de acuerdo a las autoridades, fue por motivos sexuales. Hemos logrado tener la certeza positiva y los indicios criminales directos sobre este criminal, este salvaje que tenemos acá. Basta ver con el perfil criminal de este delincuente para entender que este tipo de salvajes no merecen vivir en nuestras comunidades, no merecen vivir en nuestra sociedad. El actuar de Lazo era recurrente, pues vecinos aseguran que buscaba ganarse la confianza de los niños de la zona y que aprovechándose de eso, habría cometido el crimen que conmociona a la comunidad. Sí, tenía confianza, porque así se escuchan algunas personas, ahí dicen, cuando vieron quién es, se soltaron en gritos y dijeron, no, no esperábamos que esta persona fuera, porque quizás más de algunos han confiado también en sus niños. Era bien drogo, era muy drogo, dicen, dicen, porque ahí solo pasaba drogado, embolado, todo, un desastre de señal. Mientras todos piden justicia, las autoridades aseguran contar con las pruebas suficientes para comprobar la participación de Lazo en el asesinato de la niña, informó Moise Bonilla.